Lección 19. Revisión de la tarea. Vamos a revisar la tarea que corresponde a la lección número 18. Estudiamos aquí el uso del vos y del vosotros. La tarea fue hacer cinco oraciones usando vos y vosotros en diferentes tiempos. Las posibilidades son... Número 1. ¿Querés comer conmigo esta noche? ¿Vosotros dudasteis en venir a la playa? ¿Cuándo habíais visitado Costa Rica? Estudiá para el examen. Hacé la tarea. No seas perezoso. Lección 19. De nivel avanzado. En esta lección estudiaremos los verbos de cambio y de venir, que suelen indicar un cambio o movimiento. La intensidad y duración dependen del tiempo gramatical que se use. Algunos cambios pueden ser transitorios, inmediatos o más permanentes. Entre ellos tenemos... Ponerse. Se usa con adjetivos y el cambio puede ser transitorio. Ejemplos. Cuando hablo en público me pongo nervioso. Los estudiantes se ponen emocionados cuando ven los monos. Volverse. Tiene un significado como ponerse, pero el cambio es más permanente. Ejemplos. Mi amigo se volvió loco después del accidente. Ella se volvió más responsable después que nació su hijo. Llegar a ser. Se usa con sustantivos y se requiere más tiempo para lograrlo. Ejemplos. Era analfabeto, pero llegó a ser presidente. Era muy inteligente y llegó a ser astronauta. Hacerse. El cambio puede ser inmediato. Ejemplos. Se hizo rico de la noche a la mañana. Se hizo famoso después que salió de la universidad. Lección 19.2. Práctica. Vamos a practicar con el tubicón. Completar con un verbo de tubicón que se encuentra en el paréntesis las siguientes oraciones. Llegar a ser, volverse, quedarse, ponerse, hacerse, convertirse en. Número uno. Después de salir de la cárcel, espacio, una persona muy comprometida y honrada. Respuesta. Llegó a ser. Número dos. Su hijo, espacio, diplomático para continuar la tradición familiar. Respuesta. Se hizo. Número tres. En su familia hubo grandes políticos. Un tío suyo, espacio, ministro de justicia. Respuesta. Llegó a ser. Número cuatro. En cuanto toma dos copas de vino, espacio, insoportable. Respuesta. Se pone. Cinco. Ellos, espacio, ricos con el premio de la lotería. Respuesta. Se volvieron. Seis. Después de permanecer mucho tiempo en la playa, espacio, rojo. Respuesta. Se puso. Siete. Cuando la policía les pidió los pasaportes, espacio, pálidos. Respuesta. Se pusieron. Lección 19.4. La tarea. Para la tarea, nosotros tenemos, conteste las siguientes preguntas usando el tubicón. Número uno. De llegar a ser un político, ¿qué puesto le gustaría desempeñar? Número dos. Si tuviera la oportunidad de reencarnarse en un animal, ¿en cuál animal se convertiría? Número tres. ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? ¿Cómo se pondría si tuviera que hablar en público? Gracias por ver el video.